Nosotros como Chávez entendimos que la liberación del pueblo, la liberación del hombre, la liberación de la mujer, del niño, del abuelo, comienza por la tierra, produciendo nuestros alimentos, datos de valor agregados. Y es por eso que lo que hagan sobre Dios dentro de la unión comunera, por devolverle, por un poco de avisar a las tierras y al pueblo, va a ser una constitución heroica, porque estaríamos derrotando desde acá, desde el epicentro, del pueblo argentino, a ese pueblo imperial que nos ha hecho dependientes, que tiene a nuestro pueblo sumergido en el hambre, en la decepción, en la desesperación. Sean todos bienvenidos a esta tierra que es cumbre de sostirar y que está dispuesto a darle nuevamente la liberación a este pueblo. Bienvenidos sean todos. Estamos fundando las bases, aquí en el oriente, de esta unión comunica. Porque estamos cumpliendo el mandato de Chávez. ¿Quién dijo como una nada? ¿Quién fue esto? ¡Chávez! Y nosotros y nosotros queremos materializar esa consignia. No es retórica. Nosotros necesitamos una herramienta para profundizar la revolución de la vida. Él decía que la comuna debe juntarse con una y con otra y con otra comunal rey. Dejece y entretejece. Es como una célula. Una célula no cuenta toda. Una célula se junta con una célula, se junta con otra célula y va formando el cuerpo. Es el sistema integrado de comunas. Y en eso creemos nosotros firmemente. Y en eso andaban comuneras y comuneras. Podríamos decir que los vientos son favorables. O sea, hay una base chavista rasteada. Hay una gente con mucha capacidad orgánica y política también. Y lo más productivo es que contamos con un equipo. Ya hemos avanzado a punto de tener un equipo operativo y político también, contribuyendo a esos procesos. Y nosotros, los de a pie, la base, estamos aquí trabajando, ¿verdad? Para esta revolución, para que no se caigan. Que siempre va a haber tropezos, sí. Tenemos muchos, lamentablemente, muchos alcaldes, gobernadores, que no les interesa. Que estos consejos comunales, estas organizaciones se organizan como tienen que ser. Y de verdad que nosotros celebramos, nosotros los comuneros, este encuentro de comuneros aquí de diferentes partes de nuestro país para la experiencia de cada uno. Nosotros no vamos a dejar caer la esencia que nos dejó, ese plan que nos dejó nuestro presidente Chávez, que era comunonada. Lamentablemente, Venezuela atraviesa una guerra económica, una agresión imperial. Sin embargo, la peor agresión que tenemos es de nuestros propios chavistas, siendo llamados camaradas, mal llamados camaradas. ¿Por qué? Porque nuestra patria, nuestro comandante, nuestro actual presidente, les dio una misión. Y esa misión ha sido violada, ha sido dergiversada. Lastimosamente, no era el legado y no eran los objetivos de nuestro eterno comandante. Hugo Chávez, entendiendo que el primer enemigo a erotar es la traición histórica, convoca a este pueblo. Y la Unión Comunera entiende que debe luchar contra la traición. Y la traición es hacernos con el poder como revolución y no entregárselo al pueblo. Esa es la traición originaria. La Unión Comunera, a cueste de su propia vida, de su propia integridad, lo va a cumplir. Y en eso es que andamos.